¡Hola a todos! Y bienvenidos a PixelFox. Ahm... ya sé, esto no es un juego típico, de hecho voy a hacer unos pequeños ajustes. Con referente a la música creo que está demasiado alto. Pero, listo. Ya tenemos música. Ahora sí, chicos, bienvenidos a Don't Start. Bueno, ustedes están viendo que dice Shipwrecked, pero de hecho no vamos a jugar ese DLC, vamos a jugar una partida normal. Voy a poner un poco de contexto, porque seguro algunos estarán preguntando, ¿qué juego es este? Y verán, es uno de mis juegos favoritos. No soy nuevo, pero tampoco soy pro. Así que, la verdad, yo quería traer este juego desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, esta va a ser la oportunidad. Este juego llamado Don't Start es de la misma compañía que hizo Oxígeno No Incluido. O sea, es un juegazo en pocas palabras y tiene un gran sistema de supervivencia. Ahora bien, aquí tengo ya una partida, pero nosotros vamos a empezar una nueva, ¿ok? Y es importante que comencemos con ese DLC. Sí, sí, quiero que sea compatible. Ahora bien, ¿qué personaje vamos a elegir para esta aventura? La verdad es que no tengo todos los personajes desbloqueados, porque como ya les dije, no he jugado tanto esto. Entonces, hay una variedad más o menos decente. Hay muchos buenos héroes, no sé. Uno de mis favoritos es la pequeña maquinita. Y estoy considerando seriamente tomarla. De hecho, sí, yo creo que va a ser muy padre. De hecho, vamos a leer un poco de sus atributos. El automata sin alma. El módulo de empatía no responde. Bueno, es una de sus frases. No es muy exigente con la comida. Bueno, uno de los atributos que tiene, porque ya he jugado con él, es que... La comida que se está descomponiendo, él la puede comer sin ningún tipo de problema. O sea, a él no le importa que la comida esté rancia, ¿no? Eso es como una de sus ventajas. Cuando un rayo le cae, eso es lo de le cargan los rayos, quiere decir que cuando cae un rayo, adquiere un bono de energía. Entonces, el personaje se empieza a mover, pero como el rayo, ¿eh? O sea, es una cosa ridícula y además, en mano a luz. Pero eso sí, como es un robot, y es el típico, el cliché de que los robots se dañan con agua. Bueno, en general, cualquier cosa electrónica se daña con agua, ¿no? Entonces, si la lluvia me cae, pues me genera daño físico, ¿no? O sea, no solo pierdo cordura, sino que también pierdo salud. Y se puede mejorar con engranajes. Esta es una de sus mejores características. Verán, este personaje, bueno, ya lo verá en el juego, pero come engranajes y eso hace que tenga un bonus en sus atributos. Vamos a usar este. Y el mundo lo vamos a dejar así en default, ¿ok? Antes de comenzar, les... Bueno, de una vez le voy a dar click y les voy explicando durante este momento de carga. Verán, este juego consta, así como el de oxígeno no incluido, así como en oxígeno no incluido tienes que intentar mantener el oxígeno, en este juego tienes que evitar morirte de hambre. Yo sé que en oxígeno no incluido también está la cuestión de hambre, pero aquí además hay otro factor que es la cordura. Tu personaje tiene su salud porque puede estar en peligro constantemente, tiene hambre porque tienes que buscar sobrevivir en el juego, en este mundo, y tienes cordura, tienes que mantenerte sano mentalmente. Y hay cosas que puedes hacer para recobrar la cordura, como arrancar flores, comer bien, este, varias cositas. Pero bueno, es un mundo hostil, así que van a haber normalmente muchas más cosas que quieran dañar tu cordura. ¿Qué pasa si tu cordura baja? Aparecen pesadillas, aparecen monstruos. Oye amigo, no te ves muy bien. Ok. Será mejor que encuentres algo de comer antes de que se te haga de noche. ¡Ah! E importante. Si nos llega la noche, estamos out. Wow, hace tiempo que no lo jugaba. No me acuerdo bien de los botones. Espero que eso no vaya a causar problemas. Normalmente uno... ¡Ah! Mira, esta es buena forma de empezar con un pico. Y semillas. Es raro que un robot coma, pero así es esto. Tenemos que empezar a llevarnos todo el material posible, porque ven la parte de aquí. Esto es la lista de crafteo. Eso quiere decir que de ahí vamos a empezar a crear cosas, ¿no? Tenemos que utilizar los materiales que tenemos en nuestro entorno para producir herramientas, entre otras cosas. De hecho... Bueno, aquí quiero aprovechar... ¡Uh! Ya empezamos con engranajes. Eso que escucharon, como si fuera una gaita o algo así, es un enemigo que al matarlo suelta engranajes. Así que... Hay que conservar este espacio. Hay que... ¡Ay! No lo levanté. Hay que recordar dónde está, porque... ¡Uh! Aquí está. Porque luego lo mataremos. Y... ¡Oh sí! Tendremos mucha ventaja. Muy bien. Pero ahorita no estamos suficientemente fuertes como para enfrentarlo, así que lo vamos a ignorar. Lo que me gustaría sería encontrar alguna piedra. Y recordar cómo se pone el mapa. Ahí está el mapa. El juego se pone automáticamente en pausa, en puce, o como le quieran decir ustedes, pausa. Muy bien. Aquí ya hay cosas para empezar a cortar árboles. Y de hecho, ¿saben qué? Como ya encontré un pico, le voy a dar el lujo a crear... Esto. Ah, ok. Se equipa con el clic derecho. Sí, es más fácil si doy clics. Bien, porque se puede jugar completamente con... Con teclado. Pero, pues, por supuesto, funciona muy bien este. No, los árboles chiquitos que no tienen doble rama no son buenos para cortar. Porque no dan frutos. Y lo que queremos es aprovechar lo máximo esto. Honestamente, sé que lo mejor que puedes hacer en este juego apenas comenzando es investigar, ¿no? Desbloquear lo más que puedas del mapa. Tiene muchísimos beneficios hacer eso comenzando el juego. Sobre todo para saber dónde vamos a instalar nuestro campamento, ¿no? Nuestra base, como dicen. ¡Oh, oro! ¡Qué bueno! De hecho, si tenemos suficiente oro... ¡Uy, qué bueno! Oye, este pico ya está gastado. Bueno, ha salido gratis. No me puedo quejar, ¿no? Ah, por ahí ya me late que tengo que ir, pero aquí hay muchas cosas buenas. Yo en lo personal también me gusta aprovechar mucho los caminos. Voy a esperar a que se haga de noche antes de hacerme cualquier otra cosa. Aunque tal vez no alcance. Aquí ya empecé varias cosas. Por cierto, ya se dieron cuenta aquí a la derecha. Yo tengo un pequeño mod, pero aquí a la derecha están todos los atributos y los estados del personaje. Cuando me acerco a cosas que me deben dar como terror o miedo, sale una flecha hacia abajo, que indica que mi personaje está perdiendo cordura. Oh, sé, yo sé, yo sé. Vamos a hacerte otro pico. Me gusta mucho cómo se ve en computador este juego. Digo, sin duda es mucho más cómodo verlo en una pantalla HD, pero oye, ni tan mal, ¿eh? ¡Ay! Casi le doy a la mariposa. Bien, hay que recoger un par de semillas. Las vamos a necesitar. Aquí hay otra cosa para el pico. ¡Nice! Uy, me faltó una piedrita. ¿Cómo vamos aquí? Vamos a ver el límite de mar, supongo, acá abajo. ¿O no? ¡Wow! ¡Qué suerte tengo! Demasiado oro apenas comenzando. Ok. Más piedritas. ¡No! Fallé la piedra. Ustedes pueden ver el mouse, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a ir por toda la orillita. Sé que ya llegó oro. Lo voy a recoger, es que ya tengo bastante oro. Eso que ven a la izquierda, esto de aquí, es un nido. Y eso iba a pasar. Ese es un monstruo. ¿No quieres estar junto a ese monstruo? Sí, échate a dormir. No queremos pleito. Casi no he recogido alimento, ¿eh? Voy a ver si consigo más adelante, porque sí necesitamos comer. ¿Ya vieron cómo está mi hambre? No es nada positivo. No, no, no. No, señor. Tenemos que mejorar esto. Adiós, Pico. Pero no importa, he recogido suficiente material para hacerme otro. Esto lo vamos a hacer. Y obviamente vamos a requerir muchas varitas. ¡Guau! ¿Cuánto oro me tocó? El oro es importante para la tecnología. Digamos que aquí no hay cobre como para hacer cosas eléctricas. Y el oro, eso viene representando. Algo así. Casi todo lo que sea como una máquina, normalmente usa oro de alguna forma. O, como en Minecraft, se pueden hacer herramientas de oro. Que en teoría son mejores. Bueno, son mejores, nada más que cuestan más caro, ¿no? Tienes que utilizar oro para hacerlas. Aunque en la vida real una herramienta de oro no serviría. O sea, el oro es un metal demasiado suave. Toda la piedra que me encuentre se va directo a mi bolso. Y de hecho, llegando la noche tengo que hacer eso. Una mochila. A ver. Tenemos que seguir desbloqueando toda la orilla. Toda la orilla. Y liberando el mapa. Uf, por supuesto que me va a llevar más oro. Ajá, muy bien, muy bien. Ya se acerca la noche. Como les digo, si dejo que la noche me atrape, me voy a morir. Nada más quiero picar esta más. Y ahorita voy a hacer una pequeña fogata. La voy a hacer junto a esta piedra para que la pueda seguir picando mientras llega la noche. Y voy a construirme una pequeña máquina para hacerme una mochila. ¿Por qué no la puedo hacer? ¡Ah! Me falta madera. ¡Qué horror! Supongo que de aquí la voy a sacar. Vamos más rápido. Sí, porque si me llega... Si me meto demasiado en la oscuridad, me muero, ¿eh? Me muero. Ahora sí. La vamos a poner acá. Excelente. Y vamos a construir una pequeña mochila. Aquí en supervivencia. Aquí está. Mochila. Nice. Ahora que ya tengo la mochila, ya no me sirve la máquina. Necesito maderitas. Maderitas. Aquí hay un par. Solo que no las puedo ver. Pero en teoría está por acá. ¡Ay! Escuchó algo. Esa es una criatura. Bueno, voy a necesitar esperar a que amanezca para que pueda. O bueno, podría ir tirando... Vamos a ir cocinando la comida, ¿ok? Otro mod que voy a instalarle, que veo que no lo tengo instalado, es el que me permite encontrar el área. ¿Ok? De las cosas. Para saber posicionarlas mejor. Mira, se está acabando la leña, pero honestamente... Solo voy a poner una. No quiero gastar las semillas porque quiero hacerme un bosque pronto. Sé que hay muchas cosas que estoy diciendo que parece ser que carecen de sentido, pero créanme... Lo van a tener poco a poquito. Esta es mi mochila, ¿eh? Puedo meter ahí objetos y sin ningún problema. Ahora sí. Vamos a usar las ramitas y hacernos un vaso. De hecho voy a utilizar estas dos. Las ramitas son muy útiles. O sea, es la base para cualquier herramienta que utilice un mango. Entonces... Ahora sí. ¡Ay! Necesito paja. Aquí ya perdí mucho tiempo, ¿eh? Y no he comido nada. Me estoy muriendo de hambre. Vamos a tener que aprovechar esto. Y seguir buscando comida. Encontramos mucho oro, pero muy poca comida, ¿eh? Eso pasa a veces. ¿Dónde está el mazo? ¡Ey, ey, ey! Y el ma... Aquí está. Ahora sí. Vamos a llevarnos esos materiales. Excelente. Ajá. Acá hay más piedra, lo cual está muy bien. Pero yo lo que empiezo a necesitar son más ramitas. De hecho, hablando de ramitas, ahí hay una. Hmm. Pero yo tengo que seguirle dando vuelta al mar, así que voy a pasar por aquí. El chiste es como delimitar todo mi continente, ¿no? Porque eso es una clase de continente. Un mundo gigantesco. Seguimos bajando por aquí. Todo lo brilla, todo lo que se pueda desbloquear por acá. Así vamos a poder encontrar todos los biomas. Y créanme, vamos a ser muy felices si sabemos cuáles son los biomas que tenemos. ¡Gracias! Vientos, 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 vientos. Ramitas. Necesito ramitas para seguir haciendo herramienta. ¡Uh! ¡Wow! Pero qué suertudo estoy. Mira, y vientos. Este pico sí está al 100%. El casco no me lo voy a poner todavía porque es una lámpara y se gastan. La voy a necesitar más que nada en algún momento que me urge en la noche. Sigamos por aquí. Yo creo que esa madera la voy a necesitar. Y es un buen árbol, las semillas. Sí, requiero esta madera. También me tendría que haber hecho una pala, ahora que lo pienso. ¿Tengo para hacerme la pala? No. No tengo ahorita. Qué raro está este continente. A ver. ¿Es una imaginación? ¿O hay un hueco así? Aquí. Bueno, sigamos. Esperemos que esto no sea un callejón sin salida. Es un callejón sin salida. Ya que... Sí, de seguro debería llevarme más oro, pero oye. Lo haremos después. Ahorita ya me urge buscar más que nada comida. Vamos, campeón. Tenemos que salir aquí. Vamos más... Ey, semillas. Las semillas, comida. Fuera, pájaro. Son mis semillas. Nadie me las quita. Me vi como... Un poco antojado de querer sacar esas flores. Pero me voy a aguantar un poco. Seguimos en la orilla. Supongo que aquí también sí. Callejón sin salida. Duele mucho cuando uno se topa con esos callejones. También me voy a llevar la madera de este. Lo siento, campeón. Fuiste ese elegido. Wow. Sí que se tardó. Vamos por acá. Sí, ya me está matando el hambre. Sí, ya tengo lo material necesario, pero no tengo la máquina para hacerlas. Ni modos. Supongo que tendré que seguir. Oh, rayos. Callejón sin salida. Me tuve que comer la semilla. Salen mejor si las cocinan, ¿eh? Es mejor comer todo cocinado. Genera... No sé por qué, pero da más atributos. O sea, rellena más el estómago. Mucha piedra, mucha piedra. Oh, rayos. El hambre, el hambre. Ramas, ramas. Tenemos muy poco de todo, ¿eh, chicos? Creo que... Aunque hayamos empezado con tan buena suerte con las herramientas... Con el oro, perdón. Tal vez esta sea... El final de esta partida. ¿El hambre? Ya. Chicos, el juego se llama Don't Starve. ¿Qué les puedo decir? Que no sigo las reglas del juego es muy probable. Las vallas no me las quiero comer así... Pero supongo que no voy a tener de otra. Si sigo como estoy... Si sigo como sigo... Eso ya va a tener que ser. ¡Ah! No mueras de hambre, campeón. No me de hambre. ¡No! Y luego, para colmo, me topo con el marro otra vez. Siete de hambre. ¡Unas semillas! Excelente. Algo es algo. Me voy a tener que hacer una antorcha. Porque no creo detenerme en la noche, ¿eh? Voy a continuar. Eso es miel. Pero no me quiero enfrentar ahorita contra las abejas. Voy a tener que comerme las vallas así como están. ¡Ay! Tampoco es que sea mucho. No, campeón. ¡Wow! Qué mal hemos desbloqueado este mapa. Oye, pero en esta zona... Además, seguro es que vayan a ver este... Zanahoria, sí. ¡Ey! El hielo se puede comer. Pero... No, necesito otras cosas. Ya me pareció haber comida por ahí. ¡Sí! Comida. La parte de hierbas. Zanahorias. Ok. Ya me voy a empezar a hacer el... La antorcha. Porque dentro de poco la voy a necesitar. De hecho, me estoy preparando, ¿eh? Ya tengo el click ahí. Ya lo voy a necesitar. ¡Ajá! A los topos les gusta comerse la piedra que está tirada en el piso, ¿eh? Solo como un pequeño dato. Estoy viviendo hacia el límite, ¿eh, chicos? ¡Al límite! Hasta el longo me llevo. Que normalmente hacen daño, ¿eh? Hay que tener cuidado con los hongos. O bajan la cordura. Tiene sentido, ¿no? O la suben también. Dependiendo qué hongo agarres. ¡Ah! ¡Qué bueno! Que justo me voy a comer una horita. Una zanahoria. ¡No! Oye cuando hago eso. De que me quito antes de terminar. Bien. Aparentemente esto sigue por arriba. No sé por qué creí que se había acabado allá el... El piso, pero bueno. Ciertamente no estábamos todavía en la costa. Ahora sí. Pero bueno, me voy a llevar estas dos de paso. ¿Cuánto me queda en mi atucha? 4%. Me tengo que hacer otra. ¡Ah! Ah, pues este juego... También se trata de evitar la oscuridad. Estoy en un pantano. Eso nunca es bueno. No, nunca es bueno. Estar en un pantano no es bueno. ¡Ey! Eso es buenísimo. Un Chester. Ah, mi herramienta. Un Chester es una clase de cofre que te puedes encontrar. De hecho voy a llevarme esto. Bien. Un poco de madera. Sí lo voy a requerir. ¿Dónde está mi hacha? Más rápido, más rápido, más rápido. Chester, quédate con las semillas. Quédate con el hongo. Y quédate con esto. Soy un poco lento, lo sé. Hay jugadores que son mucho más rápido. Tengo tres de hambre. Por favor, no pierdas más. Oh, no. Bueno, voy a comerme una valla. Luego voy a hacer una vacha. Chicos, no puedo creer lo rápido que me estoy muriendo en este juego. No puedo creer lo rápido. Aquí, 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 aquí. Más rápido, más rápido, campeón. Más rápido. Necesitamos igual mucha madera. Para hacer una buena base. Por arriba. Esas son arañas. Hay que tener cuidado con ellas, eh. No son tan difíciles, pero pueden llegar a ser molestas. En este juego, cualquier cosa que te estorbe es malo. Lo siento, no tengo data. Tendré que seguir comiendo zanahorias. Lo voy a sentir como un conejo. Chester, no pises la telaraña. ¿Las vas a llamar? Ah, no los llamó. Qué bueno. 15 ramitas. 16 ramitas. Y volvemos a pasar por el pantano. Tendré que tener cuidado con los pantanos. ¿Saben por qué hay que tener cuidado con los pantanos? Porque hay una clase de tentáculos que salen del suelo. Y son muy peligrosos y muy difíciles de matar, entonces... Es mejor evitarlos. Este bosque... Ya se me hizo demasiado amplio. Creo que hemos empezado por el lado equivocado del mapa. Esto es lo que deberíamos haber desbloqueado. Así, al final, al final, al final. Pero bueno. Ya vieron ustedes el mapa. Empezamos todo en negro. No se ve nada. Toca lo que nos toque ya. Oye, campeón Chester. ¿Te puedes quedar con esto igual? Gracias. Qué raro no encontrar más vallas. ¿Qué es este medidor de aquí? 0 de 45. Ah, creo que es el de matar animales. Lo que pasa es que si matas cierta cantidad de animales, aparece un monstruo que te... Que te ataca. Que te castiga, digamos que por... Por haber hecho eso. Más rápido, campeón. Esta... Esta fruta se come. Pero es importante plantar siempre una. Porque si no, estas plantas pueden desaparecer. Ok. Entonces, podríamos cortar más de estos para poder comer. Pero las tienes que comer... Eh... Las tienes que cocinar. Porque si no, no sirve. Y en este caso... Están crudas. Bien. Un poco... ¡Ey! La zanahoria. Hay que seguir vivo, chicos. Hay que seguir vivo. Wow, eres lentísimo para estos árboles. Sé que puedo girar la cámara, pero no quiero perder el norte. De esos nada más. Eso es un cerdo. Es un... Es digamos que neutro ese tipo de animales, ¿ok? No me va a atacar si yo no lo ataco. Así de sencillo. Pero tampoco me va a ayudar si estoy en problemas. A menos de que algo lo ataque a él. Entonces ahí sí. En este caso me voy a llevar uno de estos. No lo voy a volver a plantar. Está cerca de los cerdos. No es un mal lugar para hacer el campamento. Pero no hay que estar tan cerca. Porque... No me preguntes a mí. No sabría explicarte el por qué. Pero los cerdos tienden a convertirse en... En... Cerdos lobo durante la noche. Suena bizarro. Lo sé. Y acabo de encontrar una fortuna en comida. Así que vamos a aprovechar todas. Antes de que aparezca el pavo. Que bueno, ya es de noche. No creo que aparezca. Es que hay un animal que respaunea en donde hay muchos arbustos. Y suele comerse las vallas. Y hay que ganarle a ese animal antes. Uff. De hecho, ahí está el rey cerdo. El rey de esta tribu. Vamos a hacer una fogata. No. Puedo comerme una. Y seguir explorando. Un cactus. Los cactus se pueden aprovechar muy bien. También estas están dando muchas piedras. Tengo que sacar toda la piedra que pueda. Ah. Nice. Ya tenemos dos stacks de 40. Lo cual está muy bien. Esos huesos no me gustan. Porque normalmente quiere decir que hay sabuesos o perros por aquí. Miren. Estas sombras que ven aquí. Es porque estoy perdiendo mi cordura. Y si llega a bajar mucho más. Me convertiré en loco. Y sí me van a poder atacar esas criaturas. Esto da mucho miedo. Da mucho, mucho miedo. No, es que no quiero entrar a la área de los abuesos. Ah, voy a picar esta piedra. Si puedo seguir sacando más material, mejor. Ah, ya va a anochecer. Llegando la noche va a ser lo primero que haga es cocinar todo. ¡Ey! Esto me puede dar muchos materiales. Lo clásico que hay en los desiertos es que se lleva el viento. La voy a hacer aquí para poder picar la piedra también. Nice. Primero cocinemos. Ah, ups. Ahora sí. Cocinar. Bien, bien. También voy a cocinar las semillas de árbol, ¿eh? No todas, solo unas cuantas. Una, dos y tres. Porque honestamente yo quiero tener estos árboles cerca de mi base. Me gustan más. Bien, ya picamos. Ya comimos, vamos a picar. Nice. Me gusta que diga extraer en vez de picar. Pero bueno, es porque sirve para todo. Ahora, yo sé que... Yo sé que aquí tenemos luz. Pero de todas maneras vamos a seguir investigando. ¿Ok? La noche siempre te va a bajar cordura, ¿eh? Y mientras más oscuro sea, más te baja la cordura. En este caso, el atardecer también es un factor. Y la noche te baja todavía más. Hay que tener cuidado con los cementerios. Porque hay un monstruo dragón que vive por acá. La Dragonfly. Y ese es un bicho que no nos queremos topar, ¿eh? Hora de cambiar. Me siento mejor ahora que ya tengo comida. Uf, me salvaron los cerdos, ¿eh? ¿Cómo va el mapa? Bien, bien. No va mal. Pero podría estar mejor. Si vemos flores, vamos a empezar a recolectarlas. Porque me voy a hacer un sombrero de flores. Que se va a ver divino. Y que me va a ayudar a recobrar... Pues, mucha cordura. No, quédense conmigo. Excelente. No sé si estos tengan respawn. Pero me encantan. Ey, no me alcanzan para la telaraña. Quédate la chister. Tú guárdala. Y también quédate con esto. No sé por qué lo traigo ahí. Ajá. Bueno, ya tengo flores. ¿Qué? Ya llené mi inventario de varitas. ¿Sabes qué? Mejor quédate con este y dame la única. Y listo. Seguiré armando, seguiré armando. Es que te puede tocar de todo aquí, eh. Ay, de hecho estas plumas me gustan. Ya con eso. Porque se va a echar a perder. En un desierto que te topes los... Sopilotes. No sé cómo le llamarían ustedes. Pero nunca es bueno. Sí, tenemos que avanzar mucho más rápido. Ya nos quedamos mucho tiempo en el desierto. Y bueno, es un desierto. No es que vayamos a conseguir mucha comida. Esos cactus se pueden comer, pero tienes que cocinarlos. Y además, te hacen daño cuando los quitas. Entonces, no, no señor. Yo me muevo. Yo de aquí no. No. No, 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 no. ¿Puedo más stacks de piedra? Creo que ya no puedo. Sí, sí puedo. Vamos a sacarle todo el jugo a esto. Mientras podamos. Vamos por aquí. No debía haberlo. Ah, ya, ya, ¿qué? Es que estos materiales no me gustaría que... Estos bichos son útiles. No me vas a atacar, ¿verdad? No. Son útiles. Son muy útiles. Luego le sacaremos más provecho a esto. Bien, más vallas. No tengo espacio. Estos son pétalos... Son pétalos oscuros. No, no me sirven a mí. O sea, obvio sirven, pero... No para lo que quiero hacer ahorita. Estos me sirven para cocina, pero ahorita no quiero... No tengo cocina, así que... Los voy a tener que ignorar ahorita. ¡Rayos! Hay que comer de poquito a poquito. Bien, sabemos que Razer está aquí abajo. Vamos a ver qué otros biomas encontramos. Este es de mis favoritos, ¿eh? De una vez igual se los quiero adelantar. Me encantan estos bosques. Sobre todo porque hay comida, aunque casi no hay flores, ¿eh? Sería padre encontrar flores. Vamos a ir subiendo esa pequeña cordura que nos ha estado... Baje y baje. ¡Ramitas! ¡No! Son segundos preciados que pierdo. Ok, vamos por acá. Mientras yo siga viendo mar aquí, voy a seguir en la orilla. Estamos el día 4 y ya para el día 5 deberíamos haber tenido así como una base, ya un asentamiento. La verdad es que estamos un poco atrasados. Con el martillo hasta me podría llevar los materiales de sus casas, ¿eh? ¿Cerdos? Chistosamente no nos ha llovido. A veces en otoño hay lluvias esporádicas. Se me ha hecho muy curioso esto. Chester. Continúa conmigo. ¡Flores! Esto buscaba. Miren cómo subo mi cordura. ¡Puntos verdes! ¡Puntos verdes! Y ya va a bajar esos puntos verdes porque ya anocheció. ¡Rayos! Bueno, atardeció. Es tarde, es tarde. No es noche todavía. Todavía no está perdido este asunto. Escucho un gato. Un mapache gato o lo que sea. Ah, los podría matar por comida, pero... Se me hace muy cruel. Me gustaría, de hecho, encontrar más semillas. Se me ha hecho muy raro no encontrarlas. Ok. Por aquí todo bien. Más flores. Creo que requiero doce flores para... Para mi corona de flores. Y también voy a requerir hacerme más... ¿Cómo se le llama? Antorchas. Porque ya va a anochecer. Todavía tengo una. Vamos a esperar a ver cuánto aguanto con ella. Y si requiero, pues ya la pongo. Quemar árboles es otra buena forma de generar luz. Ah, ya tengo a las doce. Vamos a comernos las demás y continuamos. Es que... Me veo más bonito. No, no es cierto. La corona de flores te ayuda a restaurar salud. Este, sanidad. Salud mental, pues. Le dimos la vuelta, por lo que veo. Ah, no. Eso está hasta acá. Oye, este bioma está grande, eh. Muy bien. Vamos a usar todas las vallas. O no todas, con esas bastan. Más piedras se antoja, pero no. Más madera debería. Más madera debería de ser. Vamos a ver si la talo antes de que sea de noche. No. Tala. Bien. Voy a hacer otra de una vez. Perfecto. Aquí, aquí hay que tener cuidado no hacer un incendio. Hay que tener cuidado con el fuego porque... Suena bobo, pero el fuego quema, eh. Y fuera de chistes puedes tener un incendio muy cañón, así. ¡Wow! ¡Qué suerte tenemos más vallas! Esos topos como hacen ruido horrible, eh. Yo aquí diciendo hay que tener cuidado de no que... De que no se vayan incendiar las cosas. Y mírame metiendo... ¡Ah! Ahí está el pavo. No te comas las vallas. Creí que no salía de noche. Me engañé a mí mismo. No, 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 no. Ya está. Uy, esos son peligrosos. Ah, no, no, no. Ya, 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 ya. Eso lo ponen los cerdos para marcar su territorio. Es que hay un clan enemigo que son los tritones. Que normalmente, pues bueno, es clan enemigo. Lo ponen ahí para marcar que no son bienvenidos. Oh, rayos. Solo es esa esquina, ¿verdad? Sí, no tiene caso de subir más. Y amanece en 3, 2, 1. Ups. Ahí está. Esto es para cambiar de mapa. Ah, no, no es el que sirve para cambiar de mapa. Ah, está bueno. Es que hay portales en todo el mapa para cambiar a los DLC. Ya sé. Es un juego... Bueno, normalmente los DLC sirven así, ya saben, como para... Es como un juego nuevo, ¿no? Y normalmente expande en el mismo universo. Pero en algunas ocasiones, realmente los DLC son como juegos aparte. Y no. Este, aunque parezca que es así. Aunque parece que tienes que jugar o en este método o en el modo de las islas. Tú puedes cambiar a través de portales que hay en diferentes partes. Está muy padre eso. A ver. Talamos esto. Porque la verdad es que la madera es lo que tenemos más bajo. Y la verdad no tengo ni idea de dónde vamos a plantarnos porque no veo un buen lugar. Ahí con los cerdos se ve prometedor. Pero es que los cerdos son peligrosos y hay muchos cerdos. El día que se conviertan en cerdos lobos me van a destrozar en la luna llena. Pero tampoco están mal posicionados, ¿eh? De hecho, no están nada mal posicionados. Hay que tener en cuenta eso. Escuché otro cerdo, sí. Al final tal vez sí me quedé con los cerdos, ¿eh? Lo único malo es que no hay como... ¿Hay piedra? ¿Hay bosque? ¿Bosque de coníferas? Y esa sección. Me quedan muy lejos estos, pero... Creo que se puede perdonar, ¿eh? Vamos a desbloquear un poco lo que hay aquí y ya luego decido. Sí, araña. Ya me quito, ya me quito, ya me quito. ¡Mi Chester! ¡No lastimen a mi Chester! Hasta ahí para pescar. Pero bueno, sigamos. ¡Oh, pantano! Solo es un pedacito. Bien. Más frutos. Todos los que se puedan. Sí, señor, por favor. Guau, ¿aquí se acabó? Imposible. Oh, no, 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 no. Esto no es normal. El mejor lugar para hacer una base podría ser allá en el oasis. El oasis es un lugar que, bueno, ya les comentaré con más detalles. Esos son conejos, se pueden cazar. Son ricos. Veamos. La verdad es que sí me gustaría que fueran del oasis. Nada más que no creo poder encontrar el mapa tan rápido. Aunque también el oasis podría estar aquí en el centro. Suspichos, suspichos. Aquí no hay bífalos, ¿verdad? No. ¿Sabes qué? También nos falta un bioma de este suelo. Pradera. Ah, mira, aquí está la planeta al parecer. Bueno, puede ser que no. Y nada más me está ilusionando. O tal vez sí. O tal vez, ¿no? Honestamente ya me estaba decidiendo con irme allá al norte, pero no sé. Sí, las recelas de combustible. Vamos a comer la comida ranza, que sé que te encanta a ti, ¿eh? Ay, no, no quiero otro bosque oscuro. Vamos a rodear este bosque. Vamos a ver si podemos seguir por aquí y desbloquear un poco más. Es que ya encontramos gran parte de los biomas, ¿eh? Ya no me urge tanto. No hemos encontrado todos los portales, eso sí. ¿Será este el bioma de las abejas? Hay uno que está repleto de panales. No, mira, ahí está la sabana. Esa sabana si está conectado a otro de... Se antoja, se antoja. Necesito encontrar a los bífalos. Ese es un hecho. Y creo que me voy a arriesgar a irme por allá. Y si no, me voy con los cerdos. Ya, sería todo. Ok, ya es el día 5 y esta partida ya se alargó demasiado. Entonces, esto no es como en oxígeno no incluido que puedo agarrar y decir, ah, 10 días. No, aquí cada día está un poquito más largo. Entonces, lo ideal sería ir haciendo periodos de tal vez 5 a 6 días. Bueno, en este caso van a ser 6 días. Uh, no encontré nada. Tal vez este bioma siga más al norte. Y con eso, pues, recobraría mi esperanza. Sí, aparentemente sí, va más al norte. Y aquí está el pantano otra vez. Wow. Este es el pantano bueno, bueno, bueno. Y aquí está el clan de los... De los hombres peces, de los tritones. Ese clan... Aguas con ellos, eh. Suelen ser más agresivos que los cerdos. Vamos, tengo que encontrar bífalos. Ahí están los bífalos. ¿Por qué son tan importantes ellos? Por esto. ¡Por los excrementos! Créelo, los excrementos son más importantes en este juego de lo que... Bueno, de hecho, en la vida real son tan... Igual son súper importantes, solo que no los sabemos valorar. Yo creo que voy a hacer el campamento por acá. Sí. Por aquí con los bífalos. No sé. Supongo que no haya más piedra. Y la verdad es que allá arriba hay mucha piedra. ¿Quién sabe? Ey, esta planta es importante, pero no la voy a sacar aún. Sí, sé que estaba subiendo como al norte, pero quería ver qué más había por aquí. Porque hay otro tipo de desierto. Normalmente los mapas incluyen dos desiertos o dos secciones como de canteras. Quiero ver si de casualidad este no lo da. Por cierto, si caminas, si viajas por los caminitos vas más rápido. No, ya me ganó la noche. Es regresar todo este camino por aquí abajo. Por aquí ha de haber mucho más bioma. Es más, aquí ha de haber una parte gigantesca. Los mapas suelen ser enormes. Esto es solo una fracción y aquí de seguro ha de haber mucho más. Miren. Para que tengan una idea más o menos. Pero normalmente las primeras y las más importantes están cerca. Me dan ganas de quemar todo el bosque y zafarme de problemas, eh. Ah, espérate. Ahorita que se gaste. Eso. Eso es justo lo que estaba esperando. Vamos al norte entonces. Ahí será nuestra base junto con los cerdos. Perdón. Cerca de los cerdos. No junto a ellos. Porque de hecho ya estamos... Uy. Ya estamos en luna creciente, eh. Estamos a punto de llegar a luna llena. Tener cuidado. También hay que tener muy claro dónde están las abejas, eh. Porque las abejas son de muchísima ayuda. ¿Qué bioma es este? Ah, este. Pradera. No pasa nada. Seguimos por aquí. ¿Cómo va mi Antocha 33? ¿Crees que llegue hasta al norte? ¿Crees que aguante suficiente esto? No lo sé. ¿Cómo hace el topo? El topo no duerme, ¿verdad? Topos raros. Casi estuvo a punto de llevarme ese hongo, pero no. También casi de llevarme esa zanahoria, pero no. Uy. Eso de correr en la oscuridad es malo. Y justo pasó... Ah, ahí está. Uh, me salvé. De todas maneras debería hacerme otra, eh. Vamos a llevar la lanza. Qué despacio para esto. No me acuerdo si el máximo es 20, así que no voy a agarrar más. Norte. Norte. De hecho, por aquí todo derecho. Puedo seguir hasta el camino, eh. Creo que voy a llegar más rápido. Este tipo de árboles no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque no da semillas. Y eso no lo suelo replantar. Ah, aquí hay otro camino. Vamos a tomarlo. ¡Yey! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Hola, cerdo! ¿Cómo estás, cerdo? ¡Uf! Los que pueda, los que pueda. Qué bueno que no se enojan porque me esté llevando sus vallas, eh. ¿Se imaginan que sí? Digo, me lo tendría bien merecido, obviamente, pero... ¿Se imaginan que sí? O no, agua. Como les dije, lluvias espontáneas. Aquí es donde voy a hacer mi hogar. Ya lo decidí. No, hay cerdos. Y una piedra para resucitar. Interesante. Tal vez un poquito más metido por allá. Esta la voy a armar, eh. Es importante armarlas. Porque es un respawn. Por si muero, voy a renacer aquí. Como la piedra de Aslan, pero a la inversa. En vez de romperla, la armas. Y así respawneas allá. Para los que no saben la referencia, estoy hablando de Narnia. Nada más. Ahí digo, eh. Ahí lo dejo caer. Vamos por aquí. Estar bajo los árboles te ayuda a no mojarte, eh. De hecho, por aquí que respawnean los hongos está chido. Ya lo decidí. Aquí va a ser el hogar. Ajá, en esa esquinita. Este. Comencemos. Vamos a poner primero una hoguera. Y luego tenemos que volver a poner la máquina de ciencia básica. Obviamente, como se imaginarán ustedes. El agua apaga el fuego. Así que hay que tener cuidado. Bien. Siete. Ocho. Con diez. Comer carne de monstruo nunca es buena idea, eh, chicos. Solo por si se lo preguntaban. Vamos a hacer ciertas herramientas, ¿ok? Como, por ejemplo, la pala. Que ni idea de dónde la vamos a dejar. Vamos a dejarla aquí. También nos vamos a hacer el asa. Esta. Este. Tenemos que hacer más herramientas. Nada más que voy a plantar unos cuantos arbolitos aquí para soltar las semillas. ¡Ah! Chester, estorbas ahí. Chester. Oh, rayos. No me acostumbro todavía a los... ¡Ah! Ya está. Un hueco más. Y esto se lo vamos a dar al rey cerdo. Este. Requerimos para hacer la otra máquina. O sea, como esta clase de... Como de pistones. Estamos tablas. Ahí está. Ya tenemos dos de esas. ¿Cuántas se requieren? Dos y cuatro. Perfecto. Dos con esta. Una. O sea, ¿qué serían? Dos. Tres. Cuatro. Perfecto. Luego requerimos estas máquinas. ¿Cuántas son? Dos. Vamos a hacer otra más y volver a hacer piedra. Uno. Y dos. Perfecto. Perfecto. Ahora sí se debe haber desbloqueado. Excelente. Lo vamos a dejar acá. Y ya podemos desmoronar esta. Tenemos que meter cosas ahí para que se... Para que el fuego nos apague. También vamos a empezar a cortar algunos árboles. Se escucha como el sonido de que está reteniendo el... La lluvia del árbol. Muy bonito. Vamos a sacar este hongo también. Porque los hongos verdes, si los cocinas, te ayudan a recuperar cordura. Por eso lo estoy dejando ahí. ¿Dónde está mi pala? Aquí está mi pala. ¿Hacha? No sé. Supongo que pueden dar una semilla tal vez. No, ninguna. Ok. ¿No puedo llevar madera? Muy sencillo. Vamos a refinar madera entonces. Vamos a comer un poco. A sacar esta basura. Y vamos a refinar un poco de madera. Vamos a hacer tres. Para hacer un cofre. Ok. Y vamos a tirar igual una de oro. Para recoger esto. Y vamos a empezar a trabajar un poco. Escavar acá. Y vamos a ir marcando este terreno. Ok. Aquí hay uno. Acá hay otro. Aquí vamos a hacer el siguiente. No pasa nada. Tenemos la fogata cerca. Aquí vamos a hacer nuestro primer cofre. ¿Dónde están las estructuras? Cofre. Nice. Y aquí adentro. Ahora sí vamos a meter todo esto. El casco. Supongo que también lo voy a guardar allá. Bueno. En los excrementos en definitiva sí lo guardo aquí. Ok. Chester. ¿Dónde estás? Ah, tengo que echar más madera. Chester. Vente para acá. Gracias. Todo esto. Aquí. Y el círculo también. ¡Ah! Le estoy dando lo mismo. Las semillas me las quedo. Ok. Esto se queda acá. Y esto también se queda acá. Ok. La semilla. Pepita de oro también. Qué bueno que ya dejó de llover. Estamos a salvo. Sé que no es lindo talar estos árboles porque están chiquitos. Está chiquito. Pero lo vamos a necesitar. Me recogí un pedazo de suelo, ¿verdad? Raro. No lo veo. No importa. Bien, bien, bien. Vamos a agarrar nuestra pala. Y vamos a quitar esto. Tenemos que dejar bien limpia nuestra base. Sin nada de residuos, ¿ok? Estos también los vamos a recoger, pero para meter en el cofre. Ok. Y bueno, chicos, ahí lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo con 7 días. Espero que el video les haya gustado, que lo hayan disfrutado mucho. Ah, yo sé. Acabo de quitar un arbusto con todo y sus ramitas, pero también tiene una intención y una razón de por qué. Como siempre, vamos a dejar la serie hasta aquí. Bueno, no la serie, sino el episodio de hoy. Y como siempre, los voy a invitar a que se suscriban al canal. Le den un like para apoyar este video, que la verdad es que este juego me fascina. Y de todas maneras lo jugaría, ¿verdad? Pero el punto es que... ¡Ah! Qué bruto. Lo volví a poner. Bueno. Ya. Lo voy a dejar así porque si no, no me concentro. Chicos, hasta pronto. Bye, bye. Chau.